Kim Yarmich, portavoz y colaborador habitual del dirigente opositor ruso Alexei Navalny, ha confirmado este sábado el fallecimiento de este viernes 17 de febrero, que describe además como asesinato, y ha pedido la entrega de su cuerpo. Así lo ha manifestado a través de Twitter, donde ha exigido que el cuerpo del opositor sea entregado a su familia de inmediato. Además, ha afirmado que la madre de Navalny y su abogado han llegado al depósito de cadáveres de Salehard, lugar donde se encuentra el cuerpo según un trabajador del penal, pero ha añadido que está cerrado, a pesar de que la colonia les ha asegurado que está operativo. El cuerpo de Alexei no está en la morgue. De esta manera, la portavoz ha relatado que el comité de investigación ha anunciado que no entregarán el cadáver a la familia hasta que concluye el examen oficial que dictamine la causa de la muerte. Están siempre mintiendo, literalmente, llevándonos en círculos y borrando sus huellas. Se ha lamentado. Esto ocurre el mismo día en el que más de 230 personas han sido detenidas en concentraciones registradas en toda Rusia en Recuerdo al disidente.